Todos ojos le verán, veneme con la nube De que le verá, le verá De que le verá, le verá Todos ojos le verán Ese es el apocalipsis La plenuda de Cristo, el gloria de majestad Decía mi abuela Veneme con la nube Todos ojos le verán, veneme con la nube De que le verá, le verá Y que le verá, le verá, todo ojo le verá Corre amigo, Jesús te está llamando Corre amigo Date prisa, que te estás parando Mírate el tiempo, ya se está acabando Mírate el tiempo Ay, que es mi amigo Ay, corre amigo Ay, date prisa, que te estás parando Mírate el tiempo, ya se está llamando Mírate el tiempo Ay, mírate el tiempo, ya se está acabando Ay, mírate el tiempo Ay, mírate el tiempo, ya se está llamando Corre amigo Ay, corre amigo Ay, carre frisa, que te estás parando Mírate el tiempo, ya se está llamando Mírate el tiempo Ay, mírate el tiempo Ya se está gozando Ay, mírate el tiempo Ay, mírate el tiempo Oh, gloria, Dios, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Señor, te quiero ver, como te dice que él Señor, te quiero ver, como te dice que él Vida, fuego, vital, el plantón Vida, fuego Y como el Señor, unión hasta los huesos Y como el Señor Unión, unión, unión hasta los huesos Fustión, unión Mássalo, buceo Mássalo, búceo Mássalo, búceo Fustión, hasta los huesos Mássalo, búceo Mássalo, búceo Mássalo, búceo Fustión, búceo Fustión, búceo Búceo Fustión, búceo Fustión, búceo Aleluya, 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 aleluya Al Nombre de Cristo Esto está bueno, premier amén, al nombre de Cristo bueno ya se cantó el coro del devocional, ya se adoró ahora toca el plato fuerte, amén y hay que ser salvos porque hay mujeres que tienen hambre quizás iban a funcionar a sus esposas al nombre de Cristo, a su nombre que Dios siga bendiciendo la vida de cada persona que se da cita malte tras malte en este lugar que Dios siga bendiciendo su vida santo es el Señor, es aquí mi parte el hermano que prosiga